Ahora sí, malo es malo, malo muy malo, te lo hubieses iniciado, ya te puedes ir ayer. Suena la banda. Malo. Muy malo. Muy malo. Malo, eres malo, malo muy malo, nunca en tontería fue enamorarte, sí. Malo, eres malo, malo muy malo, pero desgraciado, ya te puedes ir ayer. Tú y yo, tanto amor sincero, no sé, tú, un día de hoy me siento, busca a quien te quiera, y cualquier manera. Yo no soy la fe, la cruzado, en mi turno y nadie puede caer. Malo, eres malo, malo muy malo, pero desgraciado, ya te puedes ir ayer. Malo, eres malo, malo muy malo, pero desgraciado, ya te puedes ir ayer. Malo, eres malo, malo muy malo, pero desgraciado, ya te puedes ir ayer. Malo, eres malo, malo muy malo, pero desgraciado, ya te puedes ir ayer. Malo, eres malo.